El primer paso es ir a su navegador, ¿ya? En el navegador ustedes van a escribir celeritas, ¿ya? Celeritas, perú, punto, es colnet, punto com. Y le van a dar enter, ¿ya? Celeritas, perú, punto, es colnet, y le dan enter. Ahí les va a aparecer una pantalla como esta. Acá hay dos, hay dos usuarios y hay contraseña. El usuario y la contraseña, por defecto, es su número de DNI. Entonces, arriba van a escribir su número de DNI. ¿Sí? Número de DNI y abajo, número de DNI. Van a ingresar a su plataforma. Esto es lo que ustedes van a visualizar en su plataforma. Si no logran ver la parte izquierda, presionan el botón con las tres rayitas acá, en el menú. Presionan ahí, se muestra y se oculta. Acá hay una opción que dice aula virtual. Seleccionan lo que es aula virtual y les va a cargar esta página. Al entrar a esta página, dice acá matrícula. En este caso, ustedes están en básico, del 2 de septiembre. Hacen clic en básico 2 de septiembre y luego se vienen aquí a donde dice ver aula virtual. Ver aula virtual. Al hacer clic ahí, van ustedes a ver todos los temas que les toca el día de hoy. En este caso, miren, acá tenemos armas, atención. El día de mañana, la clase es de Constitución y Derechos Humanos. Van a ingresar aquí, donde dice ingresar a clase virtual. ¿Bien? Cuando hagan clic acá, la plataforma los va a mandar al Zoom. Y nos vamos a encontrar, igual que hoy día, en el Zoom. Y en el Zoom vamos a atender nuestra reunión de nuestra clase. Asimismo, acá ustedes van a poder visualizar el material de clase que está aquí. Material de clase. Entran a su material de clase en cualquier momento. Las 24 horas, eso está disponible para ustedes. Y acá tienen material. Por ejemplo, acá dice Constitución y Derechos Humanos, PDF. Entran ahí y ustedes van a poder estudiar su contenido de la clase Constitución. ¿Sabe que, Inge, quiero estudiar con videos? También hay videos. Vienen acá, Constitución. Al lado, videos. Sus videos. Y van a encontrar una serie de videos acá. Hacen clic ahí en su video. ¿No? Y van a poder visualizar. ¿Ok? ¿Qué más van a poder hacer acá? Van a poder dar su examen. En el momento que yo les indique pueden ingresar a su examen, no antes. ¿Ya? Van a poder entrar aquí y acá van a dar su examen. Nos dice Evaluaciones, arriba a la derecha. Ahorita no se puede visualizar porque está cerrado, no está autorizado el examen. Pero en el momento que tengan que dar su examen, van a poder ver ese contenido. ¿Ok? Terminan de su clase y simplemente vienen aquí, cerrar sesión. Y eso es todo.